Desde hace dos días permanece en los exteriores del local donde opera la policía ecológica. Este camión con más de 18 toneladas de mineral fue intervenido en Santiago de Chuco. Los agentes detuvieron la pesada unidad debido a que carecía de permisos para el traslado y una denuncia de robo del material. Estamos legalmente trabajando. Traemos el mineral, entregamos, vendemos con facturas, contribuimos con la SUNAT, pagamos nuestros impuestos, estamos legalmente. Tenemos la autorización para transportar ese mineral, para comercializar, no solo con Poderosa, con cualquier otra planta podemos ingresarlo, pero legalmente. Según dijo la propietaria de la carga, la documentación estaría en trámite, y es que la pequeña empresa extractora de minerales continúa en proceso de formalización. Respecto a la grave acusación que habrían realizado los funcionarios de la Minera La Poderosa, Isabel Cuevas señaló que el terreno donde extrae los minerales le pertenece, pese a que el área se encuentra en concesión. Poderosa quiere recuperar el mineral, y yo no lo voy a permitir, porque es mi trabajo. Yo quiero recuperar mi mineral porque me cuesta trabajo. Invertemos en personal, invertemos en herramientas víveres para extraer ese mineral. La retención del camión también perjudicó a Wilmer Iparraguirre, dueño del vehículo, pues dejó de realizar varios servicios. Se indicó como responsable a la empresa La Poderosa, ya que en el pasado tuvieron varios enfrentamientos por la extracción y traslado del mineral. Ahorita la que quiere la fiscal es hacer la investigación para ver de dónde procede el mineral, y según eso me dice que va a seguir un proceso judicial, ¿no? Pero, como le digo, nosotros, yo no tengo miedo a un proceso judicial, porque nosotros ya hemos tenido muchos problemas con la empresa, con La Poderosa, hemos tenido muchos enfrentamientos para llegar al proceso de formalización que nosotros estamos ahorita. La propietaria y algunos trabajadores de la pequeña empresa realizaron un plantón frente a esta dependencia para exigir celeridad y transparencia en las diligencias para que la carga y el camión sean devueltos.